La confianza del procurador hacia Zuleika Moore en el caso de Odebrecht abrió el debate entre juristas. La fiscal Zuleika Moore no debe ser la cabeza dentro de este proceso del caso Odebrecht por la forma selectiva en que se han llevado las investigaciones. Las declaraciones se dan luego que el jefe de la Procuraduría de la Nación, Eduardo Ulloa, revelara en el programa Radiografía que pese a las críticas, Moore estará al frente del caso de alto perfil. Alfonso Fraguela reconoce que hay que darle el voto de confianza en su administración que durará cinco años. Aquí se deben efectuar las investigaciones o se debieron efectuar las investigaciones desde que la empresa llegó a Panamá, es decir, desde el periodo del presidente Martín Torrijos, que fue cuando ingresó al territorio nacional. Quizás sea un desatino si ponen un nuevo fiscal después de que ella lleva más de cuatro años en estas investigaciones que han sido paralizadas por varias causas. Para el penalista Isaac Figueroa, la fiscal anticorrupción debió renunciar desde el momento que recibió el rechazo de la Asamblea en la designación como magistrada. El señor Procurador Ulloa es el que se va a documentar. Me imagino que los dos fiscales adjuntos para apoyar a la licenciada Moore serán personas ya de ese mismo despacho que conocen de ese expediente y en el momento que él crea oportuno la separará de él de esa investigación o la separará del cargo. El caso de Brech está en manos de la Corte Suprema de Justicia, quien deberá decidir si concede la extensión de cinco meses. Félix Antonio Chávez, Econews.